Andrea Legarreta suele presumir su felicidad al lado de su marido, el cantante Eric Rubin, quien anda de cumpleaños y recibió un mensaje muy especial, como Eternos enamorados, la conductora publicó una foto y le escribió un mensaje para que lo leyera todo el mundo. Eric cumple 48 años de edad y su esposa pide que su voz y su presencia le es dura a ella y a sus hijas una eternidad. A pesar de todo y de todos dicen que las almas que se encuentran y se reconocen, nunca se sueltan, ni con la distancia, ni con el silencio, ni con las vueltas que da la vida. Peloncito amado, hemos celebrado nuestros cumpleaños juntos durante muchos años. Años llenos de instantes bellos. Otros complicados pruebas difíciles, aprendizaje y crecimiento. Hoy agradezco, valoro tanto y celebro tu vida, fotos, se va la luz. En hospital y dejan de funcionarle los respiraderos a 44 bebés, celebro tus tantas virtudes y la bendición de tenerte con nosotras y vivir tantos momentos inolvidables. Agradezco que la vida nos haya dado la bendición de formar una familia. Un equipo que hombro con hombro lucha para crecer, aprender y seguir adelante en cualquier situación. A pesar de todo, y de todos que Dios te bendiga por siempre pa. Mucha salud, instantes bellos, apapachos, lugares nuevos, risas, éxitos, amor. Amigos sinceros y mucho gozo. Todo lo que un ser tan valioso como tú merece. Te he amado desde antes. Ahora y para siempre, feliz cumpleaños. Hay tanto por celebrar pa. Te amamos, mía, Nina y yo. Que tu voz y dulce presencia nos dure por una eternidad. Gracias por ver el video.